Hola, yo soy Milagro, soy de Pocartambo y del lado de Coslipata de Patria. Yo he vivido ahí hasta mis tres años, de ahí me vine a Cusco y viví acá durante ese tiempo. Tengo siete hermanos, actualmente vivo sola con mi pareja. Yo cuando viví de Pocartambo vivía por San Jerónimo y vivía con mi mamá hasta mis ocho años. De allá mi mamá me mandaba a una casa, a trabajar. Mi mamá me mandó a trabajar a una casa porque se consiguió su pareja y creo que quería vivir sola. Y yo estuve ahí hasta mis doce años trabajando. La señora me hacía estudiar y me daba mi ropa, mi comida. Y de ahí, desde los doce años me salí de esa casa y empecé a trabajar en otra. Yo me salí porque ya no me gustaba, además como no me pagaban y ya quería ganar plata, entonces yo me salí a otra casa a trabajar. Y en la otra casa donde estuve, estuve un año. Y de ahí estuve un año y después la señora se tuvo que ir a Lima y yo me tuve que salir de esa casa. Yo trabajaba haciendo limpiezas, cocinando, solo eso. Después empecé a trabajar en un restaurante hasta mis trece. Yo me salí de ese trabajo y empecé a trabajar con mi tío, vendiendo churros. Hasta mis diecisiete, algo así. Yo ya me salí de ese trabajo porque no me gustaba. Mi tío era muy impulsivo, no sabía controlar su parados, tampoco sabía tratarlo. O sea, no tenía un trato bueno. Entonces no me gustaba y como que me salí y estaba buscando trabajo. Pero no pagaban así como para mantenerme, ¿no? Entonces, uno de esos días fui a Belén a buscar un trabajo. Estaba en los avisos. Buscaba un trabajo y una señora se me acercó. Y me dijo que si estaba buscando trabajo. Sí. Y me preguntó si quería para acá nomás o fuera de Cusco. Y como yo estaba estresada porque yo me vi y peleó con mi enamorado, yo me quería ir de acá de Cusco. Y yo le dije, no, si es para acá también o si no fuera de Cusco. Ah, ya, sí. Yo tengo, la señora me ofreció un trabajo de 20 de ropas. Y me dijo, yo tengo un stand en Culiacán de ropas. No quisiera trabajar ahí. Sí, ¿cuánto es el sueldo? Le dije. Y yo te puedo dar desde 800 a cómo vas vendiendo. Hasta mil. Pero, y después me dijo, pero también tengo un bar que es más allá de Culiacán. No quisieras trabajar ahí porque tú eres bien bonita y trabajando en mi tienda creo que estarías perdiendo plata. Y yo me dijo, ¿qué se tiene que hacer en su bar? Le pregunté. Y me dijo que, nada, solo acompañar a los clientes, hablarles. Entonces, solo eso, nada más. Acompañarles, nada más. No tienes que hacer nada más así. Ay, y solo eso. ¿Y cuánto ganas? ¿Cuánto pagan ahí así? Eso depende de ti. Eso yo te pago el 50%, mi hijo. Entonces, ya, bueno, yo acepté. Pero yo le dije, solo es eso. No te tienes que, o sea, no te tienen que tocar los hombres o... ¿Y cómo se visten así también? Eso también les pregunté. Tú bajas así como quieres con tu ropa. No es necesario que te pongas un... No te voy a llevar a... Para que tengas relaciones o para que tu ropa es corta. No te vistes como tú quieres. Así. Bueno, yo pensé solo, más que todo, el dinero. Porque, como me dijo que iba a ganar el 50%, hizo lo que tenía que hacer tomar a los mineros. O sea, a ellos. También me habló el precio de los tragos. Que habían tragos de 500, de 300 y de 200, creo. Que era el menor. Yo decía, a ver si hago tomar, digamos... Ellos me dijeron, pero en una noche tú no haces menos de 200. Siempre se hace más. Lo más misio que harás es 150 y eso. Entonces yo dije, pues entonces voy a hacer bien. Y me fui... Yo le dije, pero solo quiero ir por dos semanas. Tal vez no me guste así. Ah, ya, está bien así. Ah, ya, pues me dijo ya, ¿quieres trabajar? Sí, eso. Y de ahí ya, ¿quieres irte hoy mismo? Ya. Entonces fuimos con la señora a sacar ese mismo día mis cosas de mi cuarto. De ahí saqué mis cosas. Después salimos de frente al terminar. Y me dijo que... Me preguntó si había almorzado o no. No, yo le dije no, todo eso. Había un restaurante cerca por ahí. Y ahí almorcé y después ya terminé de almorzar y al toque me abordó al bus. ¿Y en qué carro fue ese? En Libertad, creo. ¿En Libertad? ¿Por qué te almorzaste? Hasta Juliaca. Cuéntanos cómo es que te subiste al bus y hasta dónde te llevó. La señora me compró mi boleto y ya de frente me abordó al bus. Ella no fue conmigo, solo me abordó a mí. Me dijo que mi hermano, que mi hermana te va a esperar a Juliaca. Me había dado su número, todo. También yo le di para que me llame. Entonces mi hermana te va a llamar de una hora seguro antes para preguntarte si estabas llegando o todavía no. Ah, bueno, yo le dije ya. ¿Y hoy? Este, me llamo su hermano. Entonces, ¿dónde ya estás? Y ya creo que ya voy a llegar porque yo al señor de mi lado le preguntaba si faltaba mucho o poco para llegar. Sí, falta media hora, no me llamo. Sí, fui con mi DNI. Sí, en ese carro sí me pidió mi DNI. Yo no tenía todavía DNI, solo tenía el voucher de mi DNI porque recién estaba cumpliendo 18. Entonces, solo tenía el voucher y con el voucher he viajado. Sí, solo eso, nada más. El caballero me llamó, me llamó y me dijo, ¿dónde ya estás? Estoy esperándote en donde los buses se estacionan, ahí, bueno, adentro, ¿no? Me estaba esperando, estoy, estoy con un estrito. Me dijo, bueno, entonces después me llamó, ¿tú eres, tú eres estrella? Me dijo, sí. Y yo siempre de chiquitita me gustaba llamar estrella, entonces ella me puso estrella. Pero en allá me pusieron otro nombre que era Cati. Entonces me habló y sí, después, este, ya bueno, ese mismo día me habló. Porque ya llegué tarde, llegué a las 10 de la noche creo. Ya, vamos de frente, agarro un, este, esos mototaxis, esos. Entonces me llevó a uno de los carros ahí que van a la rinconada y ya, me pago mi pasaje y ahí en la rinconada debe esperar un señor. Ya, bueno, me pago mi pasaje, me ha puesto al bus y ya pues, el carro ya salió a las 11 de la noche creo. 11, 10 creo, salió. De ahí yo llegué a la rinconada a las 12 y media de la noche creo. De ahí me ha llamado también, ¿dónde, por dónde ya estás así? Creo que ya voy a llegar, así le dije. Ay, ya te voy a esperar en la placita de 3 de mayo, así se llamaba. Ay, te voy a esperar así. De ahí bajamos y justo me estaba esperando ahí en el paradero, donde terminan los buses. Ahí. Hola, después me llevó al local. Me habló normal, así. Sí, me llevó al lugar donde iba a trabajar, ¿no? Me ha ido con mis cosas. Estaba teniendo mochilita y estaba con un mantoncito. Y después había un cuarto donde todas las chicas dormían. Y ahí me llevó. Acá vas a descansar, este va a ser tu cama. ¿Quieres conocer el local? Me dijo. Me ha bajado abajo y solo había una chica. El local estaba vacío. Y después, ya mañana ya bajarás a trabajar, porque hoy es tarde ya. Ya vamos a cerrar el local. Parecía una discoteca. Una discoteca así. Era amplio, grande. Habían sillas, mesas. Un poco, porque en ese momento me asustó. Sí me ha asustado, porque la señora me dijo, pues, que no ibas a hacer nada mal. Y yo vi a una chica, estaba ahí atendiendo a un cliente. Y la chica se estaba chavándose con el cliente. Entonces, creo que yo haga eso, estar a borrarse, tal vez, no sé. ¿Y cómo se llamaron? Y después ya me subí arriba. Después vino la señora al día siguiente y nos ha dado pa' nuestra comida y pa' nuestro desayuno y pa' nuestro almuerzo. ¿Otra señora? ¿Cómo se llamaba esa señora? Ah, Liz. Ella era la dueña del local en sí. Al día siguiente ya le conocí. Dormí esa noche y al día siguiente ya vino la dueña con la que iba a trabajar. Dormí esa noche y al día siguiente ya vino la dueña con la que iba a trabajar. Dormí esa noche ya vino la dueña con la que iba a trabajar.